Este día viajé bajo la tempestad Hoy he buscado en mi cabaña de hogar Alguna estrella me vendrá a contar Por adónde caerá Ubicatza en la montaña La torrenta pronto cesará Y así, por no encontrarla, podré llegar Tengo algunas cosas que quizás en casa faltarán Mucho tiempo pasó desde que me marché Y ahora algo con muchas ganas de beber Hay lenia seca para el hogar También hay vino y bastante pan Está mi cabra en la puerta Con ganas de verme llegar Y así, por no encontrarla Debo llegar Tengo algunas cosas que quizás en casa faltarán Hay, 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 chica ¡Gracias!